El Tribunal de Honor ha perdido credibilidad ante la opinión pública. Su persona algunas veces declaró una cosa, lo dijo otra y al final nosotros no lo tomamos como serio. Quisiera por favor que empiece a explicarnos cuál es la situación del Tribunal de Honor. ¿Está vigente con todos sus miembros o solamente el presidente sigue vigente? Quisiéramos una aclaración para saber cuál es el pensamiento y objetivo que tienen como Tribunal porque es la duda que se tiene. Yo creo que no debería haber duda alguna y las contradicciones que usted me refiere, señor Otazo, creo que también no han sido contradicciones de fondo. Las opiniones personales han tenido que ser pasadas en consulta a la Asamblea para asumir posiciones. Nosotros hemos asumido muchas posiciones, pero no hemos podido sobreponernos a una Asamblea de la Asamblea. Creo que el soberano es el que manda, no nosotros. Si nosotros hubiéramos tenido que tomar decisiones a título personal, hubiéramos tomado decisiones de otra forma y no como se han venido tomando porque dependemos de la Asamblea. Ahora, que si el Tribunal tiene o no vigencia, el Tribunal tiene vigencia por dos años de acuerdo a los estatutos. Nosotros hemos sido elegidos en el mes de marzo, en un poco mayo, y tenemos duración de dos años de acuerdo al estatuto que tiene José. El señor Sánchez ha declarado públicamente que su persona y José Sánchez han sido delegados por la Asamblea y los demás integrantes del Tribunal han cesado en sus funciones. ¿Qué opinión tiene sobre este tema? Creo que José se equivocó en esa parte y que es importante aclararlo y que creo que lo ha aclarado en la última Asamblea don José Sánchez. El Tribunal de Honor, como les digo, todos los miembros del Tribunal, los siete, están vigentes como Tribunal de Honor. Otra cosa es la tarea que hayan encomendado a José Sánchez, a mi persona, a Bórez Ginásio, para ver la reestructuración y en lo que va a ser la refundación del nuevo Club San José.